En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 15 del mes de agosto del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes Gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria Compatria va tranquilo Compatria va seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una cometa Ahí es que prende Baterías Cometa Ahora con dos años de garantía Un producto del grupo Cometa Y por Lungomar Bar Y por Lungomar Bar & Lounge Diferentes ambientes en un solo lugar Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva A través de caribemix.net Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube A la derecha está la K y la M de Caribe Mix Compartan con sus selectas amistades la suscripción Para que puedan recibir las notificaciones De nuestra producción deportiva básquetbol La cual realizamos de lunes a viernes En nuestro horario prime time Comprendido de 10 a 10 y 30 de la noche Para aquellas personas que deseen seguirme Sumarse a través de mis redes sociales Como Iván Mieses Estoy Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores Que están en sintonía Y durante los próximos 30 minutos Un servidor Iván Mieses Baloncetista inmortal del deporte dominicano Clase 2005 En mi condición de productor ejecutivo Desde la ciudad de Santo Domingo Capital De la República Dominicana Y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez En su condición de encargados de la dirección técnica Desde nuestros estudios de radio y televisión Ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania Estados Unidos Como en nuestra costumbre Damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite De hacer uso de la palabra ante ustedes Nuestro distinguido y exclusivo auditorio Y esperamos que el contenido como cada noche Preparado con profesionalidad y actualización Resulte de su completo agrado y satisfacción Durante la noche de hoy y toda la semana Nosotros vamos a destacar los equipos Un total de cinco que forman parte de la división central Conferencia del Este Y que están encabezados por el equipo de Milwaukee Bucks Que es la franquicia que esta noche voy a analizar y dar a conocer las expectativas Para la próxima campaña del mejor baloncesto El baloncesto de la NBA temporada 2022-2023 Y durante los próximos días Entonces estaríamos analizando las franquicias de esta división central de la conferencia del Este De modo que, como cada noche, esperamos que el contenido resulte de su completo agrado y aceptación Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes Gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria Seguros Patria Con Patria va tranquilo Con Patria va seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que prende Baterías Cometa Ahora con dos años de garantía Un producto del grupo Cometa Y por Lungomar Bar & Lounge Diferentes ambientes en un solo lugar Bueno, vamos a hablar acerca de esta importante franquicia Que fue precisamente fundada en el año 1968 Ya va a cumplir 55 años de establecida En el mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA La franquicia de Milwaukee Bucks Una franquicia de Milwaukee Bucks Que forma parte de la división central de la Conferencia del Este Y que la temporada pasada finalizó Nada más y nada menos que en el tercer lugar Obteniendo 51 victorias 31 derrotas Y solamente superado por dos equipos El primero que quedó en la primera posición de la Conferencia del Este El equipo de Miami Heat con 53 victorias Y 29 derrotas Y número dos, el equipo de Boston Celtics Que finalizó en la segunda posición Con igual récord de 51 victorias Y 31 derrotas Pero el equipo de Boston alcanza la segunda posición Porque ganó la serie particular Al equipo de Milwaukee Bucks Hay que destacar que este equipo de Milwaukee Bucks También tiene su historia Tiene su historia porque a mí me gusta destacar Aquellos atletas Que realmente son los líderes de por vida Hasta hace poco tiempo El líder de esta franquicia En cuanto a puntos anotados Lo es el legendario Liu Al-Sindor Karim Abdul-Jabbar Pero hoy en día Aquí tenemos Al jugador griego Giannis Antetokoun Porque hasta el momento Es el líder de todos los tiempos A nivel de puntos 14,321 puntos Pero en el caso de Karim Abdul-Jabbar Él sí se mantiene Número uno En la posición número dos De todos los tiempos Como el co-líder anotador Pero a nivel de los rebotes Karim Abdul-Jabbar Es el líder actualmente Para esta franquicia de Milwaukee Bucks Con 7,161 rebotes También voy a destacar un jugador Que también Un gran jugador Pero sobre todo Yo lo defino Como un gran jugador defensivo Y que sin embargo Aquí aparece Como el líder en total En asistencias Paul Prezi 3,272 asistencias Que logró otorgar Durante su carrera Para con el equipo De Milwaukee Bucks Y también recordamos A un jugador Que se llama Quinn Buckner Que es el líder total De balones robados 1,042 balones robados Para esta franquicia Recuerdo también A un Quinn Buckner Que también jugó En varias temporadas Para el equipo De Boston Celtics De modo que Esta es una franquicia Que hasta el momento Ha ganado dos campeonatos El primero En el año 1971 En donde En esa temporada 1971 El equipo de Milwaukee Bucks Se enfrentó Al mejor de siete partidos Al equipo de Baltimore Bullets Hoy en día El equipo Nada más y nada menos Que de Washington Los Wizards Porque recuerden Que hubo un cambio De ciudad De Baltimore Pasó a Washington Bullets Y se quedó En la misma ciudad De Washington Pero hoy en día Se llama Washington Wizards Y precisamente En ese año 1971 La franquicia De Milwaukee Bucks Le dio Un 4 a 0 Una barrida Lo que llamamos Al equipo De los Baltimore Bullets Siendo El jugador Más valioso En ese momento Liu Alcindor Karim Abdul Yabbar Y En el año Nada más y nada menos Que el 2021 El equipo de Milwaukee Bucks Al mejor de siete partidos Venció Al equipo de Phoenix Suns 4 a 2 Resultando Entonces Como jugador Más valioso El jugador Giannis Antetokounmpo El griego De modo que Hasta el momento En estos casi 55 años Que fue fundada Esta franquicia De Milwaukee Bucks Solamente Tienen en su haber Dos campeonatos 1971 Con un Liu Alcindor Karim Abdul Yabbar Como jugador Más valioso Y en el año 2021 Entonces Teniendo A Giannis Antetokounmpo Como jugador Más valioso De las finales Vamos a destacar Que la producción Deportiva Básquetbol Llega a ustedes Gracias a nuestros Copatrocinadores Seguros Patria Con Patria Vas tranquilo Con Patria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Bueno ¿Qué les parece Si en este momento Nosotros podríamos Iniciar Nuestro análisis En cuanto A este equipo De Milwaukee Bucks Que como bien señalé Fue fundado En el año 1968 Y que solamente Y durante casi 55 años Solamente ha ganado Dos títulos Campeones 1971 Y 2021 Nosotros tenemos Que hablar De que este equipo Realmente cuenta Con un buen Manager Un manager Que es Y que tiene Mucha experiencia Mike Goodenholzer Pero también Ellos han agregado Una nueva pieza Y esa nueva pieza Nada más Y nada menos Que es Joe English Un Joe English Que entiendo Que deberá De aportar Saliendo De la banca Jugador Que realmente Ya tiene Mucha experiencia Este es un jugador Que durante Los últimos Ocho años Perteneció A la franquicia De Utah Jazz Y Estamos hablando De un jugador Joe English Seis pies Ocho pulgadas De estatura Doscientas Veinte libras De peso Jugador De la mano Equivocada Como llamamos Es surgo Y que también Puede aportar Ofensiva Y defensivamente Este es un jugador Que suma En todos los aspectos Porque ese es un líder Y es un motivador Este es un jugador Que nació En Australia Y que por ende Forma parte Del equipo Del equipo nacional De Australia Un jugador Que ya va adquiriendo Cierta madurez En cuanto a su edad Ya que tiene Treinta y cuatro Años de edad Estaría Cumpliendo Nada más Y nada menos Que el próximo día Dos de octubre Treinta y cinco Años de edad Y claro Y claro está Este es un jugador Que ya tiene Ocho años De experiencia Y que Vio limitado Su participación El año pasado Con el equipo De Utah Jazz Ya que de los Ocheenta y dos Partidos Joe Inglis Solamente Participó En Cuarenta y cinco Partidos Es decir Que perdió Treinta y siete Partidos De serie regular Y en donde apenas La temporada pasada Promedió Siete puntos Por partidos Tres rebotes Por partidos Y cuatro Asistencias Por partidos Claro está Yo debo de dar Crédito a Joe Inglis Porque mantiene Un alto porcentaje En su tiro de campo Un cuarenta por ciento Un alto porcentaje En su tiro de tres puntos Un treinta y cinco Por ciento Y un alto porcentaje En tiros libres Un setenta y siete Por ciento De modo que Cae como anillo Al dedo La contratación De Joe Inglis Que reitero Ya para la próxima Temporada dos mil Veintidós Dos mil Veintitrés A ser inaugurada El día miércoles Diecinueve de octubre Entonces estaríamos jugando La temporada Número setenta y seis Porque recuerden Que la NBA inició Sus operaciones Y su primer Campeonato oficial En el año Mil novecientos Cuarenta y seis Resultando ganador El equipo de Philadelphia Warriors Que es hoy en día El equipo de los Golden State Warriors De modo que Entiendo de que Este es un jugador Que va a sumar Y que sencillamente Nosotros podríamos ver A este equipo De Milwaukee Bucks Que durante la pasada Campaña Reitero Este equipo De Milwaukee Bucks Que clasificó En la tercera posición Se enfrentó En primera ronda Al equipo Nada más y nada menos Que de Chicago Bulls Venciéndoles A Chicago Cuatro a una Pero después Ya en la semifinal De la conferencia Del este En un total De siete partidos Fueron vencidos Por el equipo De Boston Celtics El equipo Que después Venció al equipo De Miami En un séptimo partido Y que Se enfrentó En unas finales De parte De la conferencia Del este A los actuales Campeones El equipo De Golden State Los Warriors Que fueron los dignos Representantes De parte De la conferencia Del oeste Vamos a destacar Que la producción Deportiva Básquetbol Llega a ustedes Gracias a nuestros Co-patrocinadores Seguros Patria Con Patria Vas tranquilo Con Patria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su Producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Bueno a continuación Entonces yo voy a Conocer Lo que a mi Humilde entender Es el Quindeto Que deberá Estar representado Por esta franquicia De Milwaukee Box En la posición Número uno Definitivamente Debe de recaer Sobre un jugador Que ya tiene Trece años De experiencia True Holiday Y que la temporada Pasada Con esta franquicia De Milwaukee Box Participó De los 82 Partidos En 67 Partidos De modo que Este es un jugador Que apenas Perdió 15 Partidos De vuelta Regular Pero ahí están Sus aportes Ofensivos True Holiday Promedió 18 puntos 5 rebotes Y 7 asistencias A eso le sumó También su porcentaje Alto En tiros de campo Para un 50% Un 41% En tiros de 3 puntos Y un 76% En tiros libres Este es un jugador True Holiday Que fue el pick Número 17 En la primera ronda De parte del equipo De Philadelphia A los 76ers Y que ya tiene 13 años De experiencia Pero Ya estos últimos Dos años Ha formado parte Del equipo De Milwaukee Box Incluyendo Su primer año En donde Lea también Le otorgó Y le ayudó A conquistar El campeonato El segundo En su historia Temporada 2020 2021 En cuanto al jugador Que deberá de acompañar De esos dos jugadores Que para mí Forman parte De la parte trasera Los guards Aunque este también Se puede identificar Como un jugador De la posición forward Un small forward Chris Middleton Aquí si estamos hablando De que este jugador Realmente hizo un gran trabajo Durante la serie regular Porque participó De los 82 partidos Participó en 66 partidos Estamos hablando De que perdió 16 partidos De serie regular Pero Vino la lesión Sobre todo En ese Partido Y en esa serie Que ellos realizaron Nada más y nada menos Que frente al equipo De Boston Selfies Una baja muy sensible Para el equipo De Milwaukee A nivel de playoff No obstante Destacar Que en el caso De Chris Middleton Estamos hablando De que este fue El pick número 9 En la segunda ronda De parte Del equipo De Detroit Pistons Jugador De 31 años Que ya tiene 10 años De experiencia Está en su punto 6 pies 7 pulgadas De estatura 222 libras De peso Y agregar De que Chris Middleton La temporada pasada Entonces le aportó En esos 66 partidos De vuelta regular 20 puntos 5 rebotes Y 5 asistencias Adicional Su alto porcentaje En tiros de campo Para un 44% Un 37% En tiros de 3 puntos Y un 89% En tiros libres De modo que Entiendo De que estos serán Los dos jugadores True Holiday Y Chris Middleton Que deberán De formar Parte del quinteto Y deberán De ser El jugador De la posición 1 y 2 Respectivamente La parte trasera Para este equipo De Milwaukee Bucks Que para mí Deberá de clasificar Entre las primeras 6 posiciones De la conferencia Del este Del mejor baloncesto El baloncesto De la NBA Temporada 2022 2023 Vamos a destacar Que la producción Deportiva Basketball Llega a ustedes Gracias A nuestros Co-patrocinadores Seguros Patria Con Patria Vas tranquilo Con Patria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre De su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con Dos años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar And Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Bueno Definitivamente El jugador De la posición De forward El small Forward Deberá de ser La super estrella Giannis Antetokounmpo Porque voy a colocar En la posición De strong forward A Bobby Portis En el quinteto Pero Ustedes conocen A un Giannis Antetokounmpo Que puede jugar Las cinco posiciones Sin lugar A dudas Que decirle De este jugador Giannis Antetokounmpo Que es El buque insignia Este es el jugador Franquicia Para esta Para este equipo De Milwaukee Bucks Que la temporada Pasada Como bien señalé Finalizó En el lugar Número 3 Solamente superado Por el equipo De Boston Celtics Y el equipo De Miami Heat 51 victorias 31 derrotas Estamos hablando De un jugador De 6 pies 11 pulgadas 242 libras De puros músculos Y en donde Este es un jugador Joven Apenas tiene 27 años de edad Estaría cumpliendo 28 años de edad El día 6 de diciembre Un jugador Que como bien señalé Nació en Grecia Y que Fue el Pick número 15 Aunque ustedes No lo vayan a creer Fue el pick Número 15 En primera ronda Por el equipo De Milwaukee Bucks Y sin embargo Hoy en día Es el jugador Que todo el mundo Desearía tener Cada una de las franquicias Lebron James Cuando ha sido capitán Para el juego de estrellas Su primer jugador Que él selecciona Se llama Giannis Antetokounmpo Y yo les podría asegurar Que cualesquiera De los jugadores Que sean Y que le den la oportunidad De seleccionar Su primer jugador Para su quinteto Entonces yo me atrevería A decirle Que Giannis Antetokounmpo Es el hombre A ser llamado Como el pick Número 1 Estamos hablando De un Giannis Antetokounmpo Que el año pasado Participó en 67 partidos Perdió 15 partidos No directamente Por lesión Porque recuerden Que si usted tiene Dos partidos De manera consecutiva El coach Muy astutamente Entonces Pone a descansar Al día siguiente A ese jugador Para preservarlo Para administrarlo Y evitar Lesiones severas En el caso De Giannis Antetokounmpo En 67 partidos Promedió 29,9 Puntos Por partidos 11,6 Rebotes Por partidos Y 5,8 Asistencias Por partidos A eso Tenemos que sumarle Un 55% En tiros de campo Y un 72% En tiros libres Definitivamente Este es un jugador Que debe de mejorar Su porcentaje En tiros de 3 puntos Porque apenas Alcanzó Un promedio De un 29% Así como también Tiene que mejorar Ese porcentaje En tiros libres Porque un 72% Es malo Eso es como si usted Intentara 10 Y convertiera 7 No Jugador de esa posición De la que se ha de tener Promedios Entre 77 Hasta un 82% En tiros libres Lo cierto es Que este es un jugador Señores Que de mantenerse sano Es el alma Y entiendo De que este es un equipo Que realmente Deberá de contar Con este jugador Franquicia Que se llama Giannis Antetokounmpo En el quinteto Para la próxima temporada A ser inaugurada El día Miércoles 19 de octubre Vamos a destacar Que la producción Deportiva Básquetbol Llega a ustedes Gracias a nuestros Copatrocinadores Seguros Patria Con Patria Va tranquilo Con Patria Va seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos años De garantía Un producto Un producto Un producto del grupo Cometa Y por Lumbomar Bar En Lounge Diferentes ambientes En un solo lugar Bueno Definitivamente El jugador A mi humilde Entender A ocupar La posición Número 4 Es Bobby Portis Que deberá de ser El otro O el Power Forward Jugador Como Bobby Portis Que es un jugador Joven De apenas 27 años De edad Que nació Un día 10 de febrero Del año 1995 6 pies 10 pulgadas De estatura 250 libras De puros músculos Estamos hablando De un jugador Que fue el Número 22 En primera ronda De parte del equipo De Chicago Bulls Y que Ya tiene 7 años De experiencia Se mantuvo sano Ya que de los 82 partidos Que realiza Cada una De las 30 franquicias Que forman Parte Del mejor Baloncesto El baloncesto De la NBA En el caso De Bobby Portis Participó En 72 partidos Promediando 14,6 puntos Por partidos 9,1 rebotes Por partidos Y Su alto Porcentaje En tiros De campo Un 48% En tiros De campo Un 39% En tiros En el caso De 3 puntos Y un 75% En tiros Libres De modo Que muy Acertada Y reitero Este es un jugador Que definitivamente Le impregna Juventud Experiencia Y sobre todo Que hay que contar Con él Desde el punto De vista Defensivo Porque también Reitero Puede defender Puede bloquear Balones Y también Puede anotar De modo que Ese sería Mi cuarto jugador En cuanto En cuanto A la posición De Howard Vamos a destacar Que la producción Deportiva Basketball Llega a ustedes Gracias a nuestros Co-patrocinadores Seguros Patria Con patria Va tranquilo Con patria Va seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre De su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos Años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Bueno Ya en esta Parte final También quiero Destacar El jugador Centro Un jugador Centro Que ya tiene Nada más y nada menos Que 14 años De experiencia Brut López Nacido En Hollywood En California Y que ya Tiene Edad 34 años De edad Este es un jugador De 7 pies De estatura 282 libras De peso Que en la temporada Pasada Vio muy limitada Su participación Sobre todo En serie regular Ya que en apenas 13 partidos Promedió 12,4 puntos Por partidos Y 4,1 Rebotes Por partidos Hablando a nivel General Este equipo De Milwaukee No solamente Presenta Joe English Como jugador Que han agregado Figura nueva Sino que recuerden Que ellos tienen Jugadores Que saliendo De la banca Un George Hill Un Jevon Carter También quiero señalar Y hacer Un señalamiento Constructivo En cuanto a Wesley Matthews Pat Conantum Y Sergi Ibaka Que es un jugador Que realmente Le puede proporcionar Ofensiva Y defensiva Considero Que este equipo De Milwaukee Señores Tiene todas Las herramientas No solamente Para lo que es La clasificación Sino también Sería Un excelente Contendor Para llegar A las finales De la conferencia Del Este Y más aún Ser un finalista En cuanto a la Conferencia Del Este Para las finales De la NBA Pero Todo va a depender De las lesiones Y como estos jugadores Que son estrellas Todos Se puedan administrar Bien pues Esperamos Que la producción Deportiva Básquetbol Correspondiente Al día Lunes 15 Del mes de agosto Del año 2022 Haya sido De su completo Grado y satisfacción Destacar Que la misma Llegó a usted De gracias A nuestros Copatrocinadores Seguros Patria Compatria Vas tranquilo Compatria Vas seguro Seguros Patria Por el grupo Cometa A nombre de su producto Baterías Cometa Ponle una Cometa Ahí es que Prende Baterías Cometa Ahora con dos años De garantía Un producto Del grupo Cometa Y por Lungomar Bar En Lounge Diferentes Ambientes En un solo Lugar Nosotros Estuvimos Transmitiendo De manera Exclusiva A través De caribemix.net Y les acompañamos Durante estos 30 minutos Un servidor Iván Mieses En mi condición De productor Ejecutivo Y los señores Néstor Tratis Y Osiris Rodríguez En su condición De encargados De la dirección Técnica Como nuestra Costumbre Damos las gracias A Dios Todo poderoso Por la oportunidad Que nos permitió De hacer uso De la palabra Ante ustedes Nuestro distinguido Y exclusivo Auditorio Nos vemos Mañana Día Martes Si Dios Lo permite Muchas bendiciones Y que pasen Todos ustedes Muy buenas noches Ahora despedimos Formalmente A la producción Deportiva Básquetbol Con Iván Mieses Hasta la próxima Amigos deportistas S Despedimos Gracias por ver el video.